Hola, buenas tardes. Solo para animaros que vengáis esta tarde a partir de las 8, a ver el partido, a animaros, a intentar conseguir una victoria muy importante para nosotros. Y nada, animaros que subáis a la Miodinio Store, que tiene unas ofertas increíbles, como el corte inglés al 50%, polo del cuerpo técnico a 17 euros y podréis gritar como moncho si queréis.